Buenos días, gracias por acudir una vez más a una rueda de prensa del Partido Socialista. En esta ocasión les hemos convocado, ante unos hechos que hemos tenido conocimiento la tarde de ayer, que creemos que son de gravedad y por las que el Partido Socialista va a pedir responsabilidades al gobierno de España. Hemos conocido que el polígono industrial El Recuenco, inaugurado en 2011, como todos sabéis, o terminado, perdón, de construir en 2011 y que lleva desde entonces pendiente de poder dar una solución al enlace para acceder al polígono El Recuenco, ha sido total y absolutamente desvarejado. Hasta no hace mucho, no sabemos exactamente cuándo el polígono disponía de un sistema de vigilancia de seguridad, 24 horas había un guardado de seguridad que vigilaba el polígono, puesto que tiene una gran cantidad de infraestructura, sobre todo eléctrica, en la que se ha invertido mucho dinero y que, como ya saben, suele ser objeto de robos. Luego, pues, desconocemos cuándo, parece que no es hace mucho. Alguien, no sabemos quién, tomó la decisión de eliminar este sistema de vigilancia del polígono industrial El Recuenco, sin colocar ningún otro sistema alternativo de vigilancia, como podrían ser cámaras de seguridad, por ejemplo, o sensores. Y esto ha traído como consecuencia que han robado una importante cantidad de material eléctrico, dejando totalmente inutilizada la instalación eléctrica del polígono, lo que puede suponer cientos de miles de euros su reparación y puede que incluso supere esta cifra, llegando a las seis cifras. Nosotros entendemos que esto es una total y absoluta irresponsabilidad del gobierno de España, que ha dejado abandonado y a la incemperie una importante cantidad de dinero y de inversión que tuvo Calahorra, más de 40 millones de euros que costó el polígono en su momento. Y esto ha propiciado la falta de vigilancia que, sin ni siquiera haber podido darle uso al polígono, ahora mismo esté inservible. Aparte de la falta de mantenimiento, la invasión de hierbas, el estado deplorable de las aceras, los viales, es que nos han robado lo principal del polígono, que es la infraestructura eléctrica. No hace mucho, cuando una empresa de Calahorra se conoció que iba a trasladarse a Armedo, el alcalde de Calahorra, Luis Martínez Portillo, salía en medios de comunicación diciendo que si una empresa quería instalarse y que no había ningún problema, que le llamaran a él. Pues bueno, ahora cuando una empresa le llame a Luis Martínez Portillo y se va a enseñar el polígono, le va a enseñar una infraestructura totalmente destrozada, los transformadores nos han robado, han robado cableado eléctrico, han robado mobiliario urbano... Bueno, una situación catastrófica en el polígono, el recuego. Nosotros creemos que esto no tiene, desde luego, explicación alguna, que alguien tiene que salir a dar la cara y asumir la responsabilidad de este importante robo y del daño que se ha hecho el patrimonio de los ciudadanos de Calahorra. Vamos a tener responsabilidades, vamos a presentar preguntas en el Parlamento para conocer desde cuándo se eliminó este sistema de seguridad, quién concretamente tomó esta decisión. Probablemente habrá supuesto un mínimo ahorro para el gobierno de España, pero ha supuesto ahora un gran perjuicio, ver quién va a asumir, cuándo se va a asumir los gastos de reparación de esta infraestructura, quién va a hacer esa inversión, cuánto nos va a costar y cuándo va a estar disponible, porque al final, después de tantos años sin polígono, pues igual es que tenemos en un momento dado nudo y para cuando tengamos el enlace, igual lo que no tenemos es polígono industrial. Y esto es una absoluta irresponsabilidad, porque es un motor primordial para Calahorra, es una necesidad importantísima y vemos que lo que ya teníamos hecho se lo han dejado destruir. Cuando el gobierno del Partido Socialista dejó instado el polígono industrial, nos dejó una infraestructura necesaria para nuestra ciudad y en todos estos años el Partido Popular ni siquiera es que haya sido capaz de darle uso y solucionar el problema del acceso al polígono generado por la mala gestión del ayuntamiento de Calahorra en las expropiaciones, sino que es que ahora lo que vemos es que nos lo han dejado destrozado y no han sido capaces de cuidar esa inversión. Como es un tema más complejo, mi compañero Antonio León nos explicará más en detalle lo que hemos podido conocer. Y también les comento que evidentemente en el momento en que tuvimos conocimiento de esta situación, pues nos hemos puesto en contacto con la Guardia Civil para comunicarles desde luego el robo, pues que son cientos de miles de euros para las actas públicas. Un daño muy importante y que deja absolutamente inutilizado hoy por hoy el polígono. Gracias. Pues como comentaba mi compañera, el polígono está en un estado de bastante deterioro. Me acerqué ayer a comprobar cómo estaban las instalaciones, además de que un compañero había estado comprobándolo también y me pasó unas fotos y se puede ver perfectamente las fotos. He estado comprobándolo de hecho para contrastarlo con su estado en el 2016 que aparece en las imágenes de Google Maps y en el 2016 se ve que hay algo de hierro y tal, pero actualmente las aceras del polígono parecen una selva, están llenas de hierba, está todo, absolutamente todo, se ve verde, muy bonito. Si sería naturaleza, bueno, es un polígono industrial. Este sería el menos de los problemas. Se puede ver que nos han pasado fotos también de que han robado parte del mobiliario urbano, se han llevado hasta papeleras, que serían el menos de nuestros problemas. Hay armarios eléctricos, este en concreto, no sabría decir si han robado algo o no, pero está con las tapas abiertas. Un armario eléctrico, tanto por seguridad de las personas, que por aquí se supone que no debería pasar nadie, pero tanto por seguridad de las personas como de los propios aparatos debería estar siempre cerrado. Máxime con las lluvias que han caído últimamente, que pueden deteriorar los equipos y hacer que se funda toda la electrónica de estos aparatos, que por norma general ningún aparato eléctrico es nada barato ni más en temas de instalaciones de alta y media tensión de estas características. Cada aparato de estos me atrevería a decir que vale 500 euros, tontamente, y está el armario abierto a intemperie de cualquier manera. Si continuamos, se ve que hay arquetas de electricidad, que esta en concreto es una arqueta que me comentaba mi compañero que probablemente no podrían abrirla y al no poder abrirla la arrancaron literalmente moviendo también todas las bandosas. Después, indagando, se encontró con que había otras arquetas que había y no había un solo cable. De lo que deducimos, digo deducimos porque no se puede saber la ciencia cierta hasta que no vaya un périto o alguien que valore exactamente cuánto ha sido el gasto, que probablemente se hayan llevado todo el cobre del pendido eléctrico. Esto, así echando cifras muy a lo bestia, pues si tiene un kilómetro y medio de largo el polígono, a cuatro euros, pues no sé. Hablamos de 5.000 euros en material. No estoy haciendo de cabezán. 5.000 euros en material que serían menos de los problemas. Hay que instalarlo. La mano de obra es cara. La electricidad, todo el material es caro, pero la instalación es todavía más cara. Pero ese no es el mayor de los problemas. Esta instalación, por lo que he podido comprobar, consta de una línea de alta tensión de 66.000 voltios, como todas las de esta zona, que llega un transformador general, al cual parece que está en bastantes buenas condiciones porque ese transformador estaba ya por seguridad y por seguridad, lo mismo que decía antes, tanto de las personas como de los propios equipos. Parece que tiene cámaras, no sé si estarán activadas o conectadas o algo o no. El caso es que en este transformador no han entrado. Pero este transformador hace una segunda transformación a 13.200 voltios y lo manda a todas estas casetas de aquí con líneas de alta tensión que, como podemos ver, hay del orden de unas 14 casetas, tres hileras de unas 14 casetas. Hablamos de, no sé si habrá, pues 36 casetas o algo así. Cada una de estas casetas es un centro de transformación de media tensión que tienen transformadores, si no me equivoco, que serán, me imagino, de 13.200 a 400 voltios o de 6.000. Suele ser algo típico. Se trabaja reduciendo la intensidad, mandas a un centro de estos y la vuelves a reducir. ¿Por qué explico todo esto? Para que nos hagamos una idea de que me pudieron confirmar que habría unas 12 casetas de estas que tienen esta ventanita que la han arrancado literalmente, se han metido dentro y se puede ver que han hecho desperfectos dentro de todo lo que es el centro de intemperie. Observando las fotos no conseguía entender qué era lo que pasaba aquí y deduzco que lo que ha ocurrido es que han cogido el centro del transformador en sí, que es el aparato que convierte la electricidad de un voltaje superior, pongamos 13.000, 6.000 voltios a 400 voltios y lo transforma a 400 voltios que es el voltaje útil para que la industria pueda trabajar. Es lo que la industria necesita, lo mismo que en la luz de casa, es 230 voltios. ¿Qué han hecho? Han dejado el depósito de aceite del transformador, que no vale dinero, es un radiador, un disiplador de calor porque otros aparatos generan electricidad y se han llevado la parte de arriba que es lo que sí que vale dinero y está lleno de cobre. Cada uno de estos aparatos puede costar del orden de 10.000, 15.000 euros. Es difícil saberlo, habría que saber las características exactas de este transformador para decir cuánto vale. Pero el problema no es que se hayan llevado el transformador, es que se han llevado el transformador, ya han roto todo lo que había dentro de este centro de interpelio. En las fotos se puede ver claramente que está todo desvalejado, se han llevado los fusibles, los puntas fusibles y no sé, no me atrevería a decir viendo la foto si se habrán llevado aparatos de vigilancia y control de este centro de transformación. He podido acceder a facturas de este tipo de instalaciones, gistrarán un sistema de vigilancia para que este transformador funcione y que vaya todo en orden, 3.000 euros. Así, una tontería, es una cosita muy pequeña. Si además lleva algún armario eléctrico para después derivar esa tensión, otros 3.000 euros. Si se han llevado el protector que tiene que tener, el transformador para llevar la corriente hasta la posible futura industria que se fuera a montar ahí, otros 5.000 euros. Como decía, es muy... Por caseta. Por caseta. Son 12 las que han abierto. Como decía, es muy, muy, muy difícil sin hacer un estudio saber a cuánto puede extender esto. Pero me aventuraría a decir que entre 300.000 euros y 2 millones de euros no me asustaría ninguna de esas cifras. Y creo que no exagero. Como digo, y me reitero, es muy difícil, hay que hacer un estudio. Pero el destrozo es importante. Sin contar además que me imagino que Portillo se retractará de sus palabras. Porque ahora mismo un empresario no se puede instalar hasta aquí en este polígono dado que en el momento que a ese transformador principal, como comentaba, le den tensión, aquí han arrancado todos los cables. Van a dejar unos cables de alta tensión por ahí echando chispas. Es imposible en estos momentos poder darle tensión a ninguno de estos puntos porque esa tensión va a todas las casetas a la vez. O irá por zonas. Pero ahora mismo el polígono está inutilizable. El daño que han hecho es muy grande, en mi opinión. Y esto es lo que hay. Además añadir que la dejadez y la falta de vigilancia de este polígono ha tenido que ser muy grande porque esto ha sido gente que sabe, en mi opinión, que controla al menos un poco la materia y que se lo ha tomado con calma. Esto no se hace de una noche. Esto han tenido que venir varias noches de manera organizada sabiendo lo que hacían y, o sea, es bastante grave. Sí que todas las casetas, se podía observar, que tenían la típica chapita de seguridad, puede que incluso tuvieran dispositivos de seguridad, pero si alguien rompió el contrato de seguridad con la empresa que se encargaba de llevar la seguridad, pues da igual tener una alarma, si suena, no hay quien la vigile. Puede que nos digan ahora en respuesta que este polígono no sé que tenía sistemas de seguridad y tal, pero si no hace que ese detector que avisa de que aquí están entrando, si eso no da señal en ningún lado, da igual que tenga todos los sistemas de vigilancia que uno le quiera poner. Nosotros no sabemos si ya había algún tipo de conocimiento, desde la hora de cimina no nos han sabido decir, pero parece ser que era la primera noticia que tenían respecto de este importante robo de material que, como os ha explicado Antonio, es de una cantidad importante. Igual, generalmente en estas cuestiones el destrozo que se produce económico es muchísimo mayor del beneficio que obtienen los ladrones, pero desde luego en el parte de la policía local que se suele trasladar en ningún momento ha mencionado que hayan tenido algún tipo de conocimiento de un robo de estas características, de esta importancia en el polígono del recuengo. Por eso entendemos que probablemente nadie ni siquiera haya sido consciente de lo que ha sucedido y que nosotros pudimos conocer hace unas pocas horas y por eso hemos tenido que trasladarlo a las fuerzas de seguridad. Al final, en esta cuestión vemos que las ganas de ahorrar una pequeña cantidad de dinero que tiene que ver con la falta de este sistema de vigilancia, que hasta hace no mucho existía, hasta hace, pues no me atrevo a aventurar, no sé si hubiera pasado, seguía habiendo este sistema de seguridad, creemos que esto ha debido ser una decisión tomada por alguien, no sabemos si es una responsabilidad de SEPE, si es una orden que ha mandado a todos los polígonos que están en la misma situación y circunstancia, o según que se ha decidido desde la delegación de La Rioja de esta cuestión. En cualquier caso, creemos que tenemos que conocer con nombres y apellidos a la persona responsable de esta irresponsabilidad que nos ha supuesto semejante daño al patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas de Calahorra y vamos a pedir esas responsabilidades en el Parlamento. Exigimos, por supuesto, que se recupere ese sistema de vigilancia para lo poco que haya quedado en buenas condiciones, no corra la misma suerte que ha ocurrido todas estas infraestructuras. Exigimos, por supuesto, que se repare y se ponga en condiciones esta instalación, porque creemos que es fundamental que Calahorra, de una vez por todas, pueda solucionar el problema de suelo industrial que tenemos, una vez que tenemos tantos metros cuadrados que en teoría están disponibles a solo terminar de dar solución a la entrada. Es lamentable que todos estos años el Partido Popular no haya sido capaz de alcanzar un acuerdo, por ejemplo, con las expropiaciones del nudo, para poder haber solucionado esto antes sin tener que estar en el proceso judicial en el que todavía nos encontramos inversos y no tiene sentido y yo además, a mí mi principal preocupación es que qué demonios está haciendo el señor alcalde Luis Martínez Portillo, que no es capaz de preocuparse por esta instalación eléctrica, que haya tenido que ser unos concejales de la oposición, los que al ver a lo lejos que parecía que algo estaba sucediendo en el polígono del recuenco, los que hayamos tenido que ir a denunciar el robo del polígono sin que ningún tipo de autoridad haya tenido conocimiento, haya tenido notificación, ni se haya pasado a vigilar si el polígono estaba en condiciones, sobre todo una vez que se había eliminado la vigilancia, porque supongo que eso sí que lo sabrían, que la vigilancia del polígono se había eliminado, nosotros no teníamos conocimiento, preguntando posteriormente, pues parece ser que es así y que es evidente, porque si hay un guarda de seguridad también tiene noticias de lo que ha sucedido, pero bueno, esto es una muestra de total y absoluta dejadez, irresponsabilidad, falta de preocupación y desprecio por una inversión estructural para cada ahorra, fundamental para nuestro futuro, que no solo el PP no consigue que podamos utilizar, sino que el abandono permite que se destroce y que unos ladrones destrocen y hagan semejante daño al polígono industrial del recuenco sin haber tenido la oportunidad de utilizarlo una sola vez. Añadez, si me permites Elisa, que las medidas se deberían tomar desde ya mismo, en el momento que tengan conocimiento de esta noticia, dado que han entrado en 12 casetas pero todavía quedan muchas más. El destrozo podría ir a más. Me imagino que en el momento que se oigan las alarmas, a quien haya robado no se le ocurrirá volver, pero todavía hay más daño por hacer. Yo les rogaría que por favor tomaran las medidas que fueran necesarias para que esto no vaya a más. Lógicamente, ya hay mucho daño como para que esto pueda ir a más. ¿Vosotros habéis denunciado formalmente los hechos de la Guardia Civil? No lo hemos puesto en conocimiento, no sabemos que se haya hecho una denuncia formal, sino que lo hemos puesto en conocimiento de la Guardia Civil. ¿Y no tenía la Guardia Civil ni idea? No sabemos, porque claro, cuando tú hablas con unos agentes tampoco saben, tienen que saber todo, pero a priori no... La respuesta no ha sido así, ya lo sabíamos. Esa no ha sido la respuesta a la priori, pero creíamos que era nuestra responsabilidad por el reconocimiento de la Guardia Civil para que actuaran, o por lo menos para que pudieran medidas. Esto ya no tiene remedio, pero sí, como dice Antonio, evitar que se siga arrasando el polígono. ¿Y visteis vosotros movimientos sospechosos de...? Fue un compañero el que debía andar paseando por la zona y vio que a una de estas casetas le faltaba una ventana. Se acercó a mirar y me pidió que me acercara, yo ayer a la noche me acerqué y estuve mirando, él me pasó fotos, me apicó por la noche, estuve mirando y vi que efectivamente sí, que el destrozo era bastante mental. Es económicamente muy importante. Es económicamente muy importante, como decía Elisa, quien haya robado probablemente beneficio no salió mucho porque además no es tan fácil, está controlado todo este tema, todo el tema del cobre, está muy controlado precisamente para evitar esto. Al final se hace. ¿Beneficio van a sacar? Poco, creo yo. No lo sé, no lo sé, porque tampoco es el mundo, lógicamente. Pero el destrozo que han hecho sí es muy importante. Es muy importante porque cada material eléctrico nuevo es muy caro. De las cosas más caras que habrá es la electricidad, tanto en mi industria como en vivienda, hacer una instalación eléctrica, una reforma en un piso, que es la que te has de lo más sencillo y más básico que existe. Si te cuesta 20.000 euros reformar, 5.000 son para eléctrico. Una de las principales partidas económicas que tenía el polígono R5 era todo lo que era el material eléctrico y estas casetas son de lo más caro y como dice Antonio, hay un transformador, el grande, que está ahí, que está la intemperie, que está sin vigilancia y que eso sí que es dinero de verdad, en grandes cantidades. Y que si pasado mañana van y lo desmontan... En el perímetro tienen una cámara, habría que saber si esa cámara la está vigilando alguien, si da alarma, si da aviso a la policía... Está conectada. Porque tener el carcelito de la empresa de seguridad y una cámara o un sensor que no avise a nadie no sirve de nada. Cuando contratas una empresa de seguridad te pone todos los medios para que las cosas estén vigiladas y para que si entra alguien, si pasa alguien y tal, salte una alarma. Pero si tú robas el contrato con esa empresa, deja de vigilarlo. El sistema de seguridad está, existe, pero no sirve de nada si no hay nadie a quien avise, a quien controle. No tiene sentido un detector. Sí, efectivamente. Una cámara que no graba y que no da señal a nadie, pues es una cámara y ya está. ¿Y la seguridad de quién depende? ¿Lo hace el gobierno? Pues de momento esto es una infraestructura que está en manos de SEPES. Entonces entendemos que eran SEPES los que pagaban. Lo que ya no sabemos si ha sido la delegación territorial o ha sido desde el gobierno de España desde donde se decidió eliminar. Que hasta por lo menos 2016 el polígono estaba en buenas condiciones y si pasabas cerca se veía el coche de un guarda de seguridad a cualquier hora que había una persona siempre 24 horas al día ahí vigilando. Porque como dice Antonio, esto no es un hurto que se hace en dos minutos. Esto requiere tiempo. Y si hay un guarda de seguridad se evita. Pero desde que lo eliminaron no sabemos cuándo, pues han podido con gran tranquilidad pues campar a sus anchas y llevarse por lo que había ahí. No sabemos si esto es muy reciente, si lo estaban haciendo antes de ayer, no lo sabemos, o esto ha sucedido hace un par de meses y nadie saldrá. No tenemos ese conocimiento. Nosotros solo, pues eso que se detectó, se ha puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad y exigimos sobre todo responsabilidades. Trasladaremos esta cuestión a través de unas preguntas en el Parlamento que las registraremos a poder ser hoy mismo para, pues bueno, conocer qué intención tiene el gobierno de España la vez que esto ha sucedido. Y nos planteamos también poder llevar una moción de urgencia al pedido no exigiendo al delegado del gobierno que se preocupe por las inversiones del gobierno de España que debería ser su función en nuestra comunidad autónoma. Porque tampoco sabemos pues si algún otro polígono como por ejemplo el de Alfaro pueda correr una suerte parecida si también se elimina la vigilancia, que desconozco si en Alfaro existe, pero hay más otras estructuras. No, eso debería ser, como comenta Elisa, algo que haga soltar las alarmas alrededor. Porque si lo han hecho aquí, probablemente sea algún grupo, a ver, no soy policía ni soy nadie, pero te da la sensación de que lo hacían como muy organizado. Me han enseñado fotos de diferentes casetas y era como que todas las casetas hacían lo mismo con la misma metodología, como muy sabiendo lo que hacían. Y van a ver si tenéis alguna otra cuestión. Os pasaremos imágenes que tenemos hablando antes de, sobre todo del estado interior, tal vez que sea lo más llamativo, aunque la verdad es que si entráis en Google Maps y veis que hay una imagen ahora mismo de 2016, el polígono está vacío, pero está en buenas condiciones, pero sin embargo ahora, pues, bueno, si lo veis aquí, pues ya veis como está. Totalmente destrozado. Sin contar que está lleno de grafitis por todas las casetas, por los cuadros eléctricos, esto quiere decir que la gente por ahí acampan a sus anchas haciendo lo que quieren y que es un polígono nuevo y que ya parece que tenga 20 años, 30. No se puede consentir esto. Más sigue cuando el futuro de la ciudad pasa por la utilización de este polígono. Considero que la industria es una de las cosas, o debería ser una de las cosas más importantes. y por ello se deberían cuidar los polígono. Lo primeramente. ¿Qué tenía puesto con los séries? Lo primero también... Lo primero... Lo primero...